No, no, no El corazón no está pa' respetar ninguna regla de amor No existe un estón que le diga cuándo detenerse Mi corazón es pa' mal y el tuyo pa' quererme Si tienes dudas dale, ven y pídelo de frente No me hace falta fingir, tú sabes que yo te quiero Porque a tu lado todos los días son 14 de febrero Tú vales mucho para mí, tú no eres cualquier cosa Cuando te desvisto ya me imagino que son pétalos de rosa Me huele a peligro la gana de estar contigo Pero como le digo a mi corazón que solo somos amigos Me huele a peligro la gana de estar contigo Pero como le digo a mi corazón, dime como le digo Mi corazón es tuyo, 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 tuyo Mi corazón es tuyo, 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 tuyo Mi corazón es tuyo, 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 tuyo Mi corazón es tuyo, solamente es tuyo Mi corazón es para ti, desde el día que te vi Te lo prometí y también te lo cumplí Como lo andamos, vamos a rozarnos la nariz Mami, tú me das, te me know what I need Si te pido un kiss, mami Si te pido un kiss, mami Tú sabes que hace rato estoy loca contigo Me huele a peligro la gana de estar contigo Pero como le digo a mi corazón que solo somos amigos Me huele a peligro la gana de estar contigo Pero como le digo a mi corazón, dime como le digo Mi corazón es tuyo, 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 tuyo Mi corazón es tuyo, 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 tuyo Mi corazón es tuyo, 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 tuyo Mi corazón es tuyo, solamente es tuyo El corazón no está pa' respetar ninguna regla de amor No existe un estroque le diga cuando detenerse Mi corazón es pa' amar y el tuyo pa' quererme Si tienes dudas dale, ven y pídelo de frente ¡Eñiel! Freedom of the Engineering La Corporation, ma ¡Ya callando! Esta canción es para que la bailen todas las mujeres en el mundo entero Que Dios me la bendiga por ser tan linda Feliz Cándorce de Febrero Mi corazón es tuyo Tuve Puerto Rico Tuyo, tuyo, tuyo Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo La cuerpo rico